comprobar a ver si es cierto que todo el arroz está por cuánto 42 centavos donde no encontremos nada está grabando también y hoy venimos con el combo completo el desastre que se arma en esta tienda ahorita yo nunca he venido siempre yo siempre había escuchado de esto pero luego como que escucha la gente que dice que no es cierto que si es cierto entonces mira para comprobarlo pues venirse y ya aparte que me hace falta ropa my favorite rose mira nada más esto está full 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 yo veo que aquí todo el mundo y encuentra cosas por centavos y yo no encuentro nada no es definitivamente es un dolor de cabeza gente supuestamente y son todos estos que tienen la etiqueta de reducido que ya están reducidos pero a ver 10 dólares esto es lo que costaría normalmente esto 10 dólares pero pues por lo visto hemos fracasado en esta búsqueda mira este ese día otro 9 99 pero a ver no sé dicen que si le llevas a la señorita que está allá a una de las trabajadoras la fila comienza desde allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá hasta allá y aquí lo que quieren fuñete a ver qué trae cuánto compraste vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas con el chico partido con su mirada también no encontramos nada gente pero ni un calzón o sea nada que barbaridad la gente llevaba las canastas acaparadores llevaban todo llevaron todo